Había un brasileño aquí una vez, la persona se llama Lucho del Casa de Teatro, me dice el de que yo no entiendo a ustedes los dominicanos, dominicanos hablan de carnaval, y eso no es carnaval, se hacen carnaval, se están dando penejigazos a otros tipos andando en cueros y ensuciando gente, eso no es carnaval, carnaval hacemos en Brasil, quebramos una semana entera y todos ves, la gente vale, la gente bebe, come, vomita, eso es carnaval, y yo le dije, nosotros los dominicanos hacemos esa vaina también, nosotros durante una semana comemos, bailamos, bebemos, hacemos barrabunquería, nos revoltamos, se llama Semana Santa.